Nos dan los 500 mil dólares O el viejo Se muere Tiene 24 horas Ojalá estuvieras ahí para leérselo, con esa voz da mucho miedo Por eso quería esas letras Somos muy buenos en esto Somos muy buenos en esto y no quería decirlo, pero es mejor que asesinar Ay Dios, mucho mejor Claro, encontramos lo nuestro Es divertido Ok, las pegaré y terminamos Perfecto Entendido Vámonos Es una broma No se puede tener todo Cada vez que vienen dicen, somos unos tipos despreocupados De nuevo estamos en problemas y no podemos salirnos de ellos Son los criminales más locos que he visto ¿Quieren hacer esto? ¡Apidado! Tienen que aparentarlo Así es Se trata de nunca tener que volver a trabajar para nadie ¡Bum! Voto el marcador Secuestro Es secuestro Está con Z, eso es secuestro ¡No me voten! Oigan, lo subestimé por completo Ayúdenme a ayudarlos a vengarse de mi papá Me insultó un poco que solo pidieran 500 mil por mí, así que agregué otro cero 500 millones ¡Wow! Eso es bastante 5 millones, ¿no? 5 millones 5 millones Son 5 millones Hola chicos, llamaré a la policía y los voy a enviar a la cárcel Por favor A no ser que me lo hagan Bien, hagámoslo ¿Qué? ¿No podemos pensar en un plan? No quiero cometer adulterio, lo siento Tengo un plan, ¿sí? Ah, por zonas, será así Trasero, cara, vagina, ¿sí? Que a mí no me toque la vagina, eso me hace más culpable ¡Chantan, fuga! ¿Podrías, podrías moverte un poco? No, yo me siento en medio Sí Ese es su lugar Es complicado, Rex Es que me estás apretujando ¿Ahora lo estoy apretujando? ¡Yo me siento en medio! Ey, wow, esto es mucho mejor Esto es una idiotez, por cierto